¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenido al Filo de la Medianoche de este 11 de julio de 2024. Acabo de oír la comparecencia de Santiago Abascal en donde ha anunciado que Vox rompe con el Partido Popular y sale de los gobiernos de cinco comunidades autónomas y retira, no es que solo salga del gobierno, sino que retira el apoyo parlamentario, mucho más grave, en Castilla y León, en Aragón, en Valencia, en Baleares y en Murcia. No ha dicho nada de los 140 municipios en donde gobierna Partido Popular y Vox. De eso no he dicho ni media palabra. Vamos a ver la respuesta que tienen los dirigentes de Vox esta medida de Abascal. Y para hablar de Abascal tendré que empezar hablando de Albice. El hecho de que en las elecciones europeas Albice haya sacado 800.000 votos ha preocupado a Vox que ya venía perdiendo votos en un momento determinado y llegó a tener el 20% de los votos y ahora estaba en el 10% y bajando. Y ha pensado, digo yo, que esa será una de las razones, que Albice Pérez les estaba comiendo la tostada por el lado que más explotaba Vox hasta este momento. Pero Albice Pérez es un bluff. No porque él personalmente, Albice Pérez, sea un bluff, sino porque Albice Pérez ha sacado 800.000 votos en una circunscripción única en donde le votaban a Albice en Ceuta, en La Coruña, en Barcelona o en Canarias y todo iba al mismo saco de votos. Pero no es lo mismo presentarse a unas elecciones europeas que a unas elecciones generales donde tienes que tener estructura de partido, en donde los votos son provinciales y que tienes que tener gente en cada una de esas provincias salvando la avalancha de gente que se va a tratar de apuntar a ese posible partido que se presente en unas generales y que Albice no tiene hasta este momento. De ahí que diga que es un bluff. No por él personalmente, sino porque no es lo mismo en las elecciones al Parlamento Europeo, circuncrición única, que tener una estructura, una mega estructura de partido para que le pudiera hacer daño a Vox en unas generales o en unas autonómicas y locales. Por lo tanto, ese es el primer error de Santiago Vázquez. Y ahora vamos a hablar de Santiago Vázquez. Tenemos multitud, multitud de seguidores de Vox en estos canales. Me temo que hoy vamos a perder algunos de esos seguidores nuestros. Lo que ha hecho Vox hoy, Abascal ha dicho que es la decisión más importante que ha tomado Vox nunca, lo que ha hecho Vox hoy es pegarse un tiro en la cabeza. Y ustedes dirán, no, porque el que, como ha dicho Abascal, el que ha roto el pacto es feijó aceptando que se deriven menores de Canarias a otras comunidades autónomas. Miren, me he tomado la molestia de ver algunos de los acuerdos del Partido Popular y de Vox. Hablan de que hay que tener control de fronteras. Pero es que este problema de los menos no va con el control de fronteras. Les tengo que recordar a los amigos de Vox que el Partido Popular hasta hace unos días dijo que había que poner la Armada ahí fuera, más allá de las 12.000 días alrededor de cada una de las islas canarias. Y por lo tanto está a favor del control de fronteras. El problema de los menos lo tiene Canarias y Vox le niega a Canarias la solución de tratar de repartir a esos menos entre todas las comunidades porque dice que es un efecto llamada, dice Santiago Abascal. Santiago Abascal va de machote por la vida, pero de aquí anda bastante escaso. Yo diría que tiene bastante poco cerebro y ha convertido, él y Bushade, a Vox en una secta. Secta, perdón. En una secta. El efecto llamada no está en repartir los menores en otras comunidades. Un efecto llamada que Vox podía haber utilizado como argumento para tratar de parar la inmigración y la solución es que hay que retirarle todas las pagas y los beneficios que tienen la inmigración ilegal cuando le damos acogida aquí. Pero poner a los menas de Canarias como excusa es de una torpeza increíble que, por cierto, los de Vox aquí en Canarias están que trinan porque aunque han hecho caso la dirección de su partido la gente esté diciendo ¿y tú? ¿me estás diciendo aquí en Canarias que tenemos que quedarnos con todos los menas que están y que vengan? Porque Santiago Abascal dice que Feijóo es el que ha tenido la culpa el Partido Popular y Feijóo Feijóo ni de lejos es el líder del Partido Popular ni de lejos pero ¿ha mentido Abascal? No, es que pacta con el Partido Socialista todo lo que se le ponen por delante y pone el ejemplo del Consejo General del Poder Judicial ese fue un acuerdo auspiciado por la Unión Europea para tratar de impedir que Sánchez nombrara a él los jueces del Consejo General del Poder Judicial en eso también ha mentido Santiago Abascal que ha despachado una decisión que él trató como la más importante del partido la ha despachado en 4 minutos y 20 segundos sin preguntas porque claro, alguien le preguntaría pero usted dice que sin explicaciones y ahora ¿qué va a hacer si le retira el apoyo parlamentario Vox al PP en esas 5 comunidades? Pueden pasar varias cosas una que haya una fuga de gente de Vox hacia el Partido Popular desde luego va a haber una fuga masiva de votantes al Partido Popular porque Vox no es de fiar tiene cosas magníficas respecto de lo que hay que hacer en determinadas cosas con España pero esto es un error que va mucho más allá de los errores que comitió Ciudadanos en su día y van a terminar como un partido testimonial desaparecerán miedo al vice que no tiene ni estructura de partido ¿qué es eso? bien si hay algunos que se pasan de Vox al PP ya lo veremos pero si le retiran el apoyo parlamentario ¿qué va a entregar? ¿le va a entregar Extremadura al Partido Socialista? ¿le va a entregar Valencia a los pancatalanistas? ¿le va a entregar Baleares a los independentistas? ¿eso es lo que va a hacer Vox? ¿eso es lo que va a hacer Vox? a lo mejor algunos de ustedes estarán pensando no, pero ahora tendrán que negociar conmigo cualquier cosa pero si estaban en el gobierno si estaban en el gobierno y ahí se negociaban el día a día que es lo fundamental para los ciudadanos el día a día las políticas necesarias totalmente confrontadas con Pedro Sánchez al que Vox hoy le ha hecho un inmenso favor dice ha dicho Santiago Bajero en esta comparecencia que es Feijol que está ayudando a Sánchez no no, no, no miren la próxima semana es importantísima y Pedro Sánchez va a quedar retratado como lo que es un dictador que hoy ha sido apoyado por Santiago Abascal el lunes iba a declarar Barrabés el día 17 iba Sánchez a sacar lo que quiere que vaya a ser la ley de medios para eliminar medios que no son afines a tal el viernes de la semana que viene iba a volver a declarar Begoña Gómez y el rector y vice-rector de la Universidad Complutense de Madrid y hoy hemos visto como se ha filtrado el vídeo de la comparecencia en el juzgado de Begoña y tenemos noticias un montón de noticias de corrupción de la hermano y este pedazo este que tiene una neurona política en el cerebro le ha dado todo el protagonismo a la ruptura ocultando solapando la corrupción de Pedro Sánchez en el partido socialista eso lo sé de primera mano aquí amigos socialistas en el partido socialista están abrullendo hasta con las orejas no van nada más que de error en error de error en error y como cometen errores fundamentales básicos se va a quedar sin voto intentó Santiago Azcabr acaparar los éxitos de Milley en Argentina ha terminado acaparando los ayuso y no hubo nada más que ver la recepción que le dio ayuso aquí a Milley Abascal desapareció de esa posible relación ahora Vox ha decidido porque es una secta ha decidido dejar a Meloni a un lado Meloni que está consiguiendo avances importantísimos para controlar la inmigración en Italia la ha reducido a más del 50% en detrimento de España porque ahora las mafias están buscando la salida hacia la España porque ya Italia Meloni se lo está poniendo difícil deja a un lado a Meloni y se va con Orban que es pro Putin Orban pro Putin Podemos pro Putin por lo tanto está apoyando lo mismo que apoya Podemos respecto de Rusia y Putin se ha ido con Orban se ha ido con Salvini Salvini que está por la independencia de Cataluña que se ha investido de una bandera estelada y se ha ido a ese grupo también parlamentario en la Unión Europea con un partido con un grupo belga que le da cobijo a Puigdemont y apoya la independencia de Cataluña ahí se ha metido Santiago Abascal no sé por qué razón por pasta o por lo que fuera ¿qué va a pasar? en algunas comunidades se pueden anticipar las elecciones si en algunas comunidades no todos los estatutos son iguales se anticipan elecciones el PP barre a Vox lo barre y además va a ayudar al vice porque no es lo mismo unas elecciones generales en donde la estructura es otra cosa que decir ah en Murcia va a haber elecciones al vice puede montar una estructura en una comunidad uniprovincial eso no es tan difícil y lo hará porque tiene capacidad medios y elocuencia para hacerlo barrerá a Vox es tan estúpida la decisión de hoy tan rematadamente estúpida que no hay por donde coger a Santiago Abascal que el PP comete errores pues por supuesto pero miren el PP mil veces antes que Sánchez porque si le retiras el apoyo al Partido Popular la contrapartida es dárselo a quien no a Sánchez no tampoco se lo vamos a dar a Sánchez entonces que hace que por unos menas que hay que llevar 400 de aquí a la península vas a ser ingobernable 5 comunidades autónomas y 140 municipios este hombre está claro que cuando los que estaban allí y funcionaba Macarena Olona y sobre todo Espinoza Carlos Montero han decidido lo que han decidido es porque el jefe va de machote por la vida va echando pecho con una talla menos de chaqueta para que se note que el hombre es pero que políticamente es cero absolutamente cero será una extraordinariamente buena persona pero de política cero y ha firmado hoy su defunción y si no lo veremos poco a poco sé que hay algunos que ahora me pondrán los comentarios aquí a cara de un burro usted que dice no puede ser Abascal Abascal que Abascal que le va a dar el poder en esas comunidades autónomas al PSOE si no se la da al PSOE porque votará que no al PSOE pero también vota que no al PP va a ser ingobernable en esas comunidades que pretende Abascal con esa medida mucha gente apoyó a Vox cuando nació porque decía cosas coherentes como no vamos a estar aquí lo he dicho yo un millón de veces por el control de nuestras fronteras pues por supuesto como no vamos a estar con el control de la inmigración pues por supuesto pero utilizar el tema de los MENA como ruptura es de una majadería y estupidez bíblicas lo dijo en plan machote Abascal hace unos días y cuando han dicho que sí que hay que derivar MENA pues no le ha quedado más remedio que hacer lo que ha hecho hoy por bobo y una opción necesaria para España que la tilden de extrema derecha o como quieren necesaria para España porque el PP no llega a determinados planteamientos por esa tontería del PP el apoyo era Vox y este tipo se lo carga esta tarde Vox no es un partido político en estos momentos Vox en estos momentos es un mal chiste del que Sánchez se está riendo ahora mismo a Carcajada esta mañana amigos que volveremos a ver si le contamos otra cosa o nos vamos a dedicar a hablar de otros temas porque la política en España es tan ridícula tan ridícula no ¡Gracias por ver!